¿Qué es la entidad de la Provincia de Córdoba? O sea, y el marco que dan las empresas colaborando siempre en este tipo de eventos. O sea, creo que es un logro muy importante, creo que va a haber un contenido muy lindo en la información que van a recibir los productores. Y como vos decías, esto lo empezamos allá en el año 2014 con un sueño. Ese sueño hoy es realidad y realmente es interesantísimo poder mostrar estos resultados después de 5 años. Voy a cometer un sincericidio. O sea, los cultivos de cobertura tienen 3 millones de ventajas, muchísimas, muchísimas. Una de ellas puede ser el control de malezas, pero en el mediano y largo plazo las bondades son muchas y muy estudiadas. El problema que tenemos es que al productor le tenemos que vender algo tangible. Y lo tangible era lo que él podía ver ya al otro día. Y eso era un control de maleza, mucho mejor que si yo no hacía nada. Y cuando llegaba el viento de agosto el rastrojo no se le volaba. Son los videos que me llegaron, son las llamadas telefónicas que tengo, son los whatsapp. Entonces, eso te abre las puertas para que el productor crea y pueda seguir insistiendo. Sabemos que hay mucho por aprender. Sabemos que es una solución los cultivos de cobertura para el sector productivo. Mucho más cuando tengo suelos ondulados. Le van a cambiar la cara al campo. El problema que hablarle al productor de algo que va a pasar de acá a 5 años era una locura. Teníamos que tratar de mostrarle un camino mucho más cortito para tratar de entusiasmarlo. En base a diferentes reuniones, diferentes capacitaciones que realizamos, se logró la confección, la aprobación del consorcio PASO del Puma, consorcios productores. Y actualmente avanzamos un paso más. Nos juntamos con Luis Lafranconi para ver de organizar unos ensayos de cobertura. Y actualmente estamos con 9 campos evaluandos. Hemos tenido el primer año de evaluación y sacar conclusiones. Y bueno, la idea ahora es hacerle un seguimiento a esto para poder sacar el ciclo completo. Y por lo menos 4 años sacar, que es el tema de la rotación en cualquier establecimiento, sacar las conclusiones. Y el productor hoy tiene que estar acompañado, estimulado y asesorado por un ingeniero. O sea, solo no puede hacerlo. Porque si no, no se anima y hay que estimularlo a que se anime para esta técnica tan interesante. Hay un equipo trabajando acá, en el cual, como vos dijiste, está el Ministerio de Agricultura. Está Ernesto Carreño, que nos da una mano grande. Y la idea es tratar de llevar los buenos avances que han tenido en otras zonas, como es en el norte de Córdoba, donde tienen buenos procesos organizativos, apoyo de las instituciones públicas, apoyo de las instituciones privadas, trasladarlo para esta zona y ver si se hace un trabajo en conjunto en la zona. Sobre todo porque estos campos son, al ser más arenosos, más susceptibles a la erosión, yo creo que tiene que tomar conciencia el productor de que lo antes posible tiene que empezar a tomar medidas de conservación en todos los aspectos. El desarrollo de los cultivos de cobertura, específicamente el centeno en el que venimos trabajando, ha generado bastante volumen de materia seca, en algunos campos más o menos, porque son diferentes zonas, pero el productor hoy está visualizando que el rastrojo de maíz no se le voló. Ese es el dato más importante que están viendo y están estimulados de esa manera. Ahora estamos haciendo, junto a Javier y el INTA y Luis Jan Francón y con su equipo, todas las mediciones del agua que está en el suelo para el cultivo posterior. Eso yo creo que va a ser el cierre definitivo y preparándonos para la próxima campaña, que es el desafío, que no sabemos si va a ser buena o mala, pero preparando el suelo con una cobertura para retener el agua que va a caer. Nuestro objetivo es ese, colaborar con el control fundamentalmente de maleza resistente, lo que conlleva a posteriori un menor uso de fitosanitarios para el control de maleza. Estamos convencidos del sistema. El ingeniero Lanfranconi nos ha mostrado también, a través de su trabajo, de sus ensayos, un poco la línea de desarrollo y la visión de todo esto, nos abrió la visión de esta técnica. Colaboramos y en muy buena forma con estos sistemas de siembras al voleo, puede tanto por aéreo como terrestre, pero nuestra especialidad es la siembra aérea. Pero entendemos que definitivamente estamos colaborando con la conservación del suelo, evitar erosión eólica o hídrica y colaborar con esto de la sustentabilidad que todos queremos. Bueno, lo primero a definir claramente es la eficiencia que tiene este sistema. Son sistemas que se logran con un enorme resultado, aportando la sostenibilidad de los sistemas, bien como decía Diego Martínez recién. Desde términos agronómicos es importante remarcar algunos beneficios diferenciales que tiene la siembra aérea. El primero es, somos dispersores de sólidos, y esto hay que decirlo con total claridad. Lo digo con este énfasis, dado que el avión va a tirar lo que el productor le traiga. Es muy importante considerar la calidad del producto que nos traen. Aquí está el valor agregado diferencial del avión, dado que la capacidad de trabajo de un avión es muy superior a cualquier otro sistema. Hoy, con la posibilidad de predecir la meteorología a mediano plazo, uno o dos días, el productor puede saber que va a llover mañana o pasado, y una gran superficie solo se puede cubrir con un avión. ¿Y la rapidez y la agilidad? La rapidez, la agilidad y la eficiencia, hay que decirlo. Hoy se sabe que con las técnicas disponibles, con los diferentes dispersores de sólidos, se logra una alta homogeneidad, una muy buena distribución y un muy buen resultado. Después de cinco años se empiezan a ver resultados. Una de las cosas que es fantástico verlo, en el año 2014 yo envío un proyecto a la universidad que me lo aprobaron, el mismo proyecto lo mandé a INTA que no había nada escrito, hablábamos de esto y a presidio no hablaba de cultivo de servicio. Tres, cuatro años después todo el mundo habla de cultivo de servicio. Y eso me parece fantástico. Ahora, eso había que transformarlo en algo para transferir. Eso empezamos a hacerlo en el año 2014 y hoy vemos que realmente es algo que empezó y no va a detenerse.